Muy buenas a todos, aquí va a B8Games en un nuevo video de... Yo, yo, GX Tag Force Evolution Y bueno chicos, hoy tengo tantas cosas por hacer De hecho ya tengo mil de DP Me dijeron una forma de como sacar bastante DP A lo mejor van a estar viendo por aquí el comentario Como en los viejos tiempos Si, otra vez ya voy a estar volviendo a poner sus comentarios Y es que no se me olvida porque hay veces que se me olvida al editarlo Porque es que me comentan Me comentan tantas cosas que hacer y... Es un caos, o sea De hecho aprovecho para decir si... Perdonen si dejan sus comentarios y... No los aplico, es que se me olvida Pero ahorita tengo en mente aplicar dos cosas Una de un deck, un deck de luz que me dijeron Y un correo, oh que raro O sea, en verdad es raro, ya tenía tiempo que no me llegaban los correos Pero bueno, ahorita lo leo Y vamos a luchar contra el Liman Banner Que me dijeron que daba muchísimo dinero y necesitábamos a Faraó Que está en el dormitorio amarillo Si bien me acuerdo Pero a ver, hoy tengo muchas cosas por hacer Hoy va a ser un capítulo de los buenos, ¿no? De los que no nos vamos a quedar trabados, por así decirlo A ver, no, esta no era Oh, estoy nivel 28, bien Enhorabuena ¿Duelista recomendado? Bien, otros 1000 de DP O sea, tenemos para gastar hoy 2000 de DP Y si gano, no sé, 2300, 2400 Vamos a ponerle A ver, me dijeron que Faraó estaba en el dormitorio amarillo Así que vamos por él Me acuerdo que me habían dicho una forma de cómo hacer que nunca falle Por así decirlo O sea, que siempre venga con nosotros Pero no me acuerdo cómo me habían dicho Espero... No salga mal O sea, espero que venga conmigo Buenas Es que no le puedo dar un objeto, ¿verdad? Creo A ver, vamos a darle... Queso ¿Le puedo dar comida? A ver, dar Lo que sea YOLO, me la juego Si puedo Fuck Miau Parece que le gustas ¡Bien! Si, ahora viene conmigo Es que me acuerdo que me habían dicho que había una forma de que Faraó viniera conmigo No me acuerdo si era esa la forma Pero bueno Me dijeron que Liman Banner estaba abajo de las escaleras al lado del comedor Pero no me dijo la hora Solo me dijo que la hora de este era... En la mañana A ver En teoría debe de estar aquí Me dijo que al lado de las escaleras de abajo Va a estar aquí Si, tiene... O sea, si parece que esta es su habitación Pero no está Faraón me sigue todo el día, ¿no? A lo mejor va a ser en la tarde Que venga por mí Uy Ahí porque... Digo que venga, que venga por mí, ¿eh? Que venga A ver, aquí no está Vamos a entregar el correo Vamos a ir a clase Vamos a comprar unas pocas cartas Vamos a revisar las otras habitaciones Por si acaso no era esa Cual sí tiene toda la apariencia de que es esa Pero bueno, a ver Aquí no hay nadie En la de la izquierda está la... Esa... El S Bueno, es que ni siquiera sé qué es Creo que me dijeron que si eran... Mujer Creo La verdad es que no me acuerdo Ah, aquí está, aquí está, aquí está Qué bueno que viene a revisar Buenas A ver, vamos a hablar con él Normal Ah, hola, Alibaba ¿Cómo te... ¿Cómo va todo? ¿Estudiando mucho? Ajá, segurito A ver Duelo Me dijeron que con faraón puedo retarle un duelo Si no, no Tengo faraón Así que a ver qué tal nos va Dijeron O sea, me dijo el sub Quiero ver cómo te... Eh... Tu reacción al ver su deck Y cuando me dijo eso Me inspiró No me inspiró Ninguna confianza Es como... Como que voy a quedar en shock Por así decirlo De que su deck es brutal Algo así me da a entender Pero a ver Un duelo Ahora no estoy de humor Ah, pero si está aquí faraón Bien Miau Bueno Si faraón lo dice Lucharé un duelo contra ti Entonces Luchemos Ah, hasta la voz le cambié y todo A ver Creo que voy a joder No O sea En la serie creo nunca mostraron su O sea Yo no llegué a ver su deck Así que No sé muy bien Cómo es Su forma de luchar Su forma de duelear Por así decirlo Así que estoy jodido Tengo una desventaja Pero a ver Eh... Tengo confianza Existencia sin origen Oh Su nombre de su deck Todo pro Dios mío Normalmente yo no hago duelos Ajá Nada más Sí, Dios mío Normalmente yo no hago duelos Su cuerpo todo raro O sea una cinturita Pero su... Bueno ya Da igual A ver Empezamos bien Podemos empezar en defensivo Por decirlo así Full ataque Para el siguiente ronda Ya tengo un trauma Con full ataque Desde el de Basion Pero Como les digo En estos capítulos O sea En esta serie me gusta irme a lo yolo No suelo ganar y ya Quiero ganar lo más rápido posible Ya sea para batir récords Y todo eso Así que vamos a ir a lo yolo Y voy a dejar las animaciones Para ponerla como miniatura Así que no se desesperen Ya después de que Lo repita por así decirlo Lo más probable es de que lo salte Pues Puso uno en posición de... ¿Qué es eso? Cada jugador debe pagar 500 life points Para declarar un ataque Vale Otro 1000 life points Para declarar un ataque 1000... No eso ya es otro Cada jugador debe pagar 500 life points Para... Para invocar Mediante En vacación normal O... ¡Wow! O sea que ya perdimos 500... Este tipo ¡No manches! A ver Espero que esta no sea una carta De trampa Si es de trampa Jodí Si no es de trampa Bien A ver A ver qué pasa Me la estoy jugando mucho Pero Si sale bien Vamos a ganar rápido Además aquí El chiste por lo visto Es bajar mucho De un solo ataque Porque si declaras Muchos ataques Te vas a joder Tú solito O sea que No conviene No conviene No A ver qué pasa A ver qué pasa Y ahora No 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 Le di que si quería Que si quería leer Si me quedo callado chicos Es porque estoy medio en shock Shock Como sea Porque Va a estar jodido esto Demasiado jodido No 5500 5500 Me van a quedar Tomé en cuenta La de revivir monstruo Y yo no voy a revivir nada Por ahora O sea no creo que se me vaya a morir Alguien ahorita Eso sonó raro No creo que se me vaya a morir Alguien A ver Me la estoy jugando Me la estoy jugando mucho O sea Estoy perdiendo muchos lifehons Y si esta carta se trampa Estoy super jodido Porque toda la La vida que estoy perdiendo Va a ser en vano Ay a ver Que pasa 3600 O sea En teoría voy ganando Por así decirlo Bueno no En teoría no Voy ganando pues A ver Ahí van Mis lifehons No se hasta que punto Vale la pena atacar con esta No Fuck Me lo imaginé Solo puedes activar esta carta Durante Selecciona un monstruo En tu campo De tu adversario Invoca No se que hace Pero a ver A ver que hace No Ahí perdí Muchisimos lifehons Y tiene el mismo ataque Que yo Pues si Ya perdí mis lifehons Vamos a destruirla pues No se hasta que punto Vale la pena atacar con esta Perdería 1000 Y a el 1100 O sea Le hago 100 de daño Pues Si vale la pena Por así decirlo O sea No se si me explico 100 Le hago 100 de daño Pues Es que no se como decirlo Es super jodido su deck Esta genial Esta genial Es super raro Luchar contra el Esta hermoso Esta genial La verdad me gusto Me esta gustando luchar contra el Pero voy a perder Si chicos lo se Yo mismo se que voy a perder Así que ya ni modo A ver que hace Si me ataca el pingüino Tengo la ventaja De que puedo activar Esta carta Así que No esa no La de en medio La que esta boca abajo Pues Bien Y perdió life points Para poder invocar Dime que me ataca No me ataca En serio Really no ataca Creo chicos No voy a atacar Creo Voy a ganar así Hasta que el decida Atacarme Es cuando voy a Ocupar esta carta Para Contrarrestarlo Por así decirlo Mientras esta Vieron la carta Que me toco Con esa ya puedo ganar Con esa puedo ganar Por así decirlo A ver Mientras esta carta Permanezca boca arriba De campo Ambos jugadores Deben primero Colocar sus cartas Mágicas No las pueden No las pueden Que Y no las pueden Activar Hasta su Es en serio Es en serio O sea que No la puedo activar Solo colocar La Me quedan 3000 De life points Estoy jodido Chicos O sea puedo ganar Pero ahorita estoy jodido Tengo las de ganar En mi mente Tengo las de ganar Pero no se Si si o si no A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que pasa Esta Esta Tensa esta batalla Esta buenísima A ver O sea aquí literalmente Tengo mis movimientos limitados Porque si no me voy a terminar matando Y no quiero eso A ver No Pero es que las esta poniendo En posición de defensa No se a que hacer Voy a activar esta No se Ya me la juego Menos 500 life points O no afecta Creo que no afecta O sea afecta No no afecta Bien 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 Chicos No se que estoy haciendo Pero A ver Solo que ahora En vez de poner Una carta OP No Ahí la jodí Se la hubiera puesto A la dar marfía Bueno da igual Da igual Quiero tener varias cartas OPs Para poder activar Esta carta Con quien sea Por así decirlo No se si me explico A ver No se que estoy diciendo O sea Para ser sincero No se que estoy haciendo O sea Lo estoy diciendo En plan Pro De Ah si 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 Voy a hacer esto Para luego esto Y hacer esto Pero no Tengo Ni la mas mínima idea De que estoy haciendo A ver Vamos a colocar Ahora esta Y Pues vamos a atacar Que pase lo que tenga que pasar Es que sus cartas Son como Full defensivas Defensivas Así que No se hasta que punto Vale la pena Selecciona carta de trampa De tu deck Y ponle en la parte superior De tu mazo Supongo ¿No? Algo así Cilindro mágico ¿Y que hace cilindro mágico? Eh... Ok Bueno Se fue la veigar A ver Aquí me la estoy jugando Hubiera atacado con la otra No Bien 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 ¿Y que hace esa? A ver A ver A ver Vamos a leerla Es que esta tenso Esta genial su deck Invoca mediante una invocación especial Una ficha de serpiente venenosa Tipo No El tipo se salvó La va a poner en defensa ¿No? Se salvó Suertudo ¿Y por qué se trabó otra vez? Ahora Se salvó Se salvó Se salvó ¿Por qué perdí light points? Y... Pues ya Ahí está No Está jodida Está jodida A ver ¿Qué pasa? Ahorita va a perder muchos light points ¿No? Supongo Al poner sus cartas mágicas Va a perder mucho Bien Bueno Para declarar un ataque O sea A ver Creo que si puedo ganar Como les digo Puedo ganar Pero está tenso esto Muy tenso Bien La puso primero O sea que si invoca cartas Va a perder light points Eso fue un poco genius De su De su parte Pero es que es una computadora No se le puede Pedir mucho a una computadora A ver Mmm End face Y ya Lo puedo atacar directamente Bien Uy A ver Tengo para dos ataques Si uno es de trampa Jodí Si no es de trampa Gané Así de fácil Y si invoco Pierdo light points O sea que Me la tengo que jugar O sea Me voy a quedar con 500 Si sale bien Gané Voy a quedar con 500 De light points Si sale mal Jodí Vamos a atacar Con esta Ahí van 500 Digo 1000 De mis light points A la vega Armer Life points No Está bien Está bien Creo que voy a perder Chicos A ver Puedo atacar con esta Pero si es trampa Y ataco con esta Estoy jodido Porque me puede destruir esta Y voy a morir No voy a poder activar esto Porque me bajaría Life points Creo O solo te baja Por ponerla Si no por activar A ver A ver que pasa En teoría ya gané A ver Creo que si no Porque si se activó La carta mágica No activó trampa Gané No Que no Bien Joder Que pelea tan tensa Que hermosa pelea Gracias al suscriptor Que me lo dijo Eh Ahorita a lo mejor Voy a pausar el video Para ver su nombre Porque en serio Que pelea Tan genial O sea Super tenso En todo momento O sea Estuvo genial Esta partida Yo no tenía ni idea De como era luchar contra el Estuvo genial En serio Wow 675 de DP Wow Bueno chicos Voy a pausar el video Voy a ver el nombre Del suscriptor Y en serio Gracias Así que ahorita Nos vemos Listo A ver Se llamó Alexis Cristiano En serio Muchísimas gracias O sea Creo que el decirte gracias Es tanto de mi parte Como la de los suscriptores Que les Ha de haber gustado Esta pelea también O sea Es que A mi se me hizo super tensa Estuvo genial En serio Muchísimas gracias Alexis Si sabes Más peleas Por así decirlo Como estas Te lo agradecería Que me lo dijeras Porque están Geniales A ver Lo sabía No estoy ya a la altura Y bien Ha sido suficiente Wow Estuvo genial Y ahora tengo 2700 de DP Para gastar Me dijeron que Había una Bueno O sea Me dijeron Me presumieron su carta Por así decirlo Me dijo Oye En el deck tal Me salió una carta Super OP No me dijo Que yo la sacara Pero está genial La carta O sea Me dijo El bono O sea Lo que hace Y me llamó Muchísimo la atención Dijo que era algo En un pack rojo De luz Algo así Me dijo Así que vamos a A comprar cartas Si no está Pues voy a comprar Las de Exodia Así que a ver Que pasa Muy bien Enseñame tu correo Es cierto Blablabla M el DP Con chisma Que decía 27 días Algo así No leí Pero supongo Que siempre dice Lo mismo Así que da igual A ver 2700 de DP Se acuerdan Cuando era pobre Y tenía 30 de DP No más Ya soy millonario Otra vez Y esto que no farmeé O sea Saqué mil Pero nada más Fueron tres peleas Se saca rapidísimo El DP aquí Solo que me da una flojera De hecho De preferencia Hoy voy a terminar Rápido el capítulo O sea Ya llevo como 15 minutos Pero lo que me refiero Con rápido Es no pasar El día Para poder luchar Contra este Porque hoy Quería luchar Contra este Y no estaba Y no quería Pasar el día No sé si me explico Yo creo que sí Pero bueno A ver Bienvenido ¿Estás buscando cartas? Sí Me acuerdo que antes Sería la voz Como más femenina ¿No? Femenina Ahorita ya no me sale Muy bien Con eso de la gripa Que tuve Dijo que paquete rojo No hay ningún paquete rojo De luz A ver Ah este Luz platino No está Así que vamos a comprar De exodia Son súper caras Estas cartas Pero bueno Es que necesitamos De exodia Sería una ventaja enorme Tener a un exodia De nuestro lado Así que vamos a comprarla Hasta quedarnos Pobres Ya Nada más así Y ahorita vamos a comprar Bocadillo Supongo Que rápido se me va el DP O sea Ya tenía casi 3000 Y yo otra vez Ya estoy pobre A ver Si ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Esa ya la tenía Igual Ya 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 O sea Me acaba de tocar Esa joder Ya 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 Nunca me va a tocar Un exodia Es en serio Bueno Esa de la pluma Estaba muy buena Pero estoy 100% seguro De que va a ser Prohibida O algo así No Mi suerte da asco Chicos Esa Esa ya la tenía También Aquí me debe De tocar Un exodia Una parte Por favor Una parte No Me estoy empezando A hartar un poco O sea Ya no quiero comprar Esta Este deck Super jodido Que salga Lleva el 73% Y ya me quedé Pobre otra vez No Ya no lo voy a comprar O sea Lo voy a comprar Cuando sea millonario Cuando tenga 10.000 de DP Voy a comprar 30 30 sobres De un jalón Y a ver Que me toca ¿Alibaba es en serio? Si A lo mejor Algún día voy a farmear Muchísimo dinero Para gastarlo Todo en un solo capítulo Algo así No se Va a ser un capítulo Algo aburrido Porque supongo Que va a durar tanto Que no va a haber duelos Pero si Va a ser muy bueno O no se si Hacerlo para un live stream Para el live stream De mil subs Que ya Está muy cerca Bueno o sea Todavía faltan 200 Suscriptos Ya da igual Pero a lo mejor ahorro Para el live stream A ver La carta por favor Bien Este capítulo Está saliendo genial Muy genial Masis de tecla Bueno o sea La carta No es muy buena Que digamos Pero Me tocó la comida Que es medio jodida Un huevo de oro Y ya Sería lo mejor Por este día Hay otra carta Vamos por la carta Bien Otra vez Le estoy agarrando la maña A esto de La comida Oh doncella de defensa Se ve pro No se que hace Pero se ve pro También tenía la de Tirando la mesa Que no leí el buff Así que Luego lo voy a leer A ver Otra vez Muy bien A ver si me toca otra vez Joder Que master Ritual del matador No se que hace Tampoco Pero suena Super OP O sea No está mal Que me toquen Esos bocadillos Básicos Porque a Zayn Le gustan Y a Zayn Es el más jodido De subir la relación Así que Está genial Oh Un huevo de oro Si me toca el huevo de oro Soy feliz por este capítulo No Me toca la piña Fuck Ya ni modo O sea Este capítulo iba tan bien Que no podía ser perfecto A no ser que me toque otro huevo de oro Ya sería Genial O sea Sería hermoso Nah Un huevo normal Vamos por el misterio No Tofu Ya estoy perdiendo otra vez el don Ya Perdí el truco otra vez ¿Recuerdan ahorita que dije que tenía el truco? No Ya se me fue Tengo que tirar una cosa O sea Ya para quedarme literalmente pobre O sea Ya para aprovechar a full ¿Qué puedo tirar? Es que la verdad es que todo sirve ¿No? O sea Con Jaden todo sirve Es a lo que me refiero Vamos a Darle comida ¿Sí? Es que creo ya estaba full con él ¿No? Bueno Vamos a hablar con Jaden Y ya vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Porque ya duró mucho Bueno A lo mejor llevan como 18 minutos Pero ya no hay nada más que hacer Ale baba Ve a clase Sí Podría hacer eso Pero como les digo Necesito Terminar en la madrugada O sea En la mañana Antes de ir a la escuela Para poder farmear Así que Lo siento chicos No No voy a ir hoy a clase Miau Eh farao ¿De qué quieres hablar? Duelos Eh Se me fue Pensaba que podría hablar contigo Oh Ah no Si si subió Hostia Pero subió muchísimo Eh Vamos a darle La piña Y Nada más Y ya Por el capítulo de hoy Es que con Zane Ya estoy a full Así que no No sirve ¿Me das este bocadillo? Oye muchas gracias Tenía hambre Bien Bien o sea Con farao Sube rapidísimo esto Vamos a aprovechar Y vamos a ir a hablar con Zane Ya Ahora sí Vamos a dejar ahí El capítulo de hoy Se me pasó muy rápido El capítulo de hoy Por el duelo Es que en serio El duelo estuvo genial A mí me encantó No había tenido un duelo tan Con ese sistema Es que iba a decir raro Pero es que no era raro Era curioso Ese sistema Por así decirlo Que tenía de combate Estaba genial Vamos a hablar con él Pero no sé si Tuvo suerte De que le tocaron Esas cartas Si casi siempre son así Pero bueno Hola Libaba Hay un estudiante Abajito en Slifer ¿Te importaría Darle esto de mi parte A ese? Activamos evento Esto es un evento de Zane Bien Obtuviste un broche No creí que fuese A seguirme tan lejos No es nada No te olvides de dárselo Gracias Bueno chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Con este nuevo evento Por así decirlo Si saben de quién es el broche Se los agradecería Mucho Es de un Slifer No sé si sea del Niño o niña Transvesti Bueno o sea No sé si es de la misma persona Que le di el pañuelo Pero bueno Si saben de quién es el El broche Se los agradecería mucho Que me lo dijeran En los comentarios Y nada más Creo que sí Nada más Estuvo genial este capítulo Bueno a mí me gustó Espero les haya gustado El capítulo de hoy Y como les digo Ahora sí nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free